Vamos a recibir, con fuertes palmas, a la princesa del bolero. Tremenda belleza, perdón, señores. ¡Con esta! ¿Qué quieres? Gracias. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo puedo encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volvería a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir. De la pasión y el calor de tu amor. De otro amor que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz. Como ayer, yo fui al quincenaje que me quiera a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? De un quincenaje que me dé su amor. ¿Quién será? ¿Quién será? Salta para... Eso. A ver, ¿quién me escucha? Mujeres. Esto lo dice, eh. A ver. Mujeres. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si no puedo encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido porque iba a vivir, nunca ha sido mi calor, un amor y otro amor que me hiciera, que me hiciera a mí. Como ayer yo fui, ay, ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Muchas gracias por los aplausos.